Ángel Reina no está descartado por parte de los tiburones de Veracruz para enfrentar a la América el sábado. A pesar de la lesión de codo que le provocó ser baja de la selección mexicana, el doctor de los escualos Gerardo Aguilar reveló que será hasta minutos antes del partido contra las Águilas que se tome la decisión de si el 10 tiburón juega o no. Primero obviamente está la integridad del jugador ante cualquier evento o en este caso ante un partido tan importante como es América, pero también debo de entender que son profesionales, no quieren dejar de jugar. Reina ha demostrado que es un gran profesional, está comprometido con la institución, con sus compañeros y esa parte es la que hay que respetar dentro del riesgo que existe dentro de esta profesión. Entonces te digo, él se le haría en caso de que llegase a jugar un vendaje especial y obviamente con el conocimiento de ese riesgo que en determinado momento pudiese existir. Por su parte, Leiton Jiménez es consciente que el empate a tres contra Atlas dejó un mal sabor de boca y un riesgo de bajar hasta la posición 14 de la tabla por el no descenso si pierden contra el América, lo que pretenden evitar. Si le ganamos al América no salvamos la campaña tampoco, si le ganamos al América hacemos 17 puntos y con 17 puntos no salvamos nada. Obviamente sí sumamos tres puntos más para lo que nosotros queremos, que es obviamente seguir sumando para lo que es el descenso y obviamente para estar más cerca de la liguilla también. Desde Luis Pirata de la Fuente, Héctor Banda y Bruno Valencia, Univisión Deportes.